Respondiendo a tu pregunta de hace rato de que si iba a haber un proceso en contra de Alejandra del Moral, pues nada más recordar que se quedó en una denuncia pública. No hay denuncias como tal para estas irregularidades que se dieron en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, pues todavía es un personaje viable para los priistas regresarla. La realidad es que Alejandra del Moral no ha dado señales de vida y que todo parece indicar que será Erick Sevilla el que tendrá el destino de esta coalición y de sus candidatos el próximo año. Y obviamente, pues van a valerse de todos los recursos municipales que tienen porque lo que ellos van a buscar es ser un contrapeso al gobierno de Delfina Gómez, ¿no? ¿A través de qué? Pues del Congreso local. Sería la única forma de tener ese verdadero contrapeso.